Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Yenny para las que no me conocen y como siempre les digo, es para mí un placer tenerlas acá en un video más. El día de hoy, como todos los meses, les traigo un video haul de prendas que me estuvieron enviando de la compañía de SHEIN. Ellos tuvieron la amabilidad de enviarme un parcel de prendas para este mes de octubre, lo cual a mí me tiene muy emocionada porque son prendas muy bonitas, yo un poquito más calientitas para este otoño que estamos comenzando. Así es que pues nada, muchísimas gracias por estar acá, espero que el video del día de hoy les guste, como siempre se los digo. Sean todas bienvenidas, yo espero que se vayan a traer un cafecito, una agüita, lo que ustedes quieran, aquí un churrito, un snack, unas papitas, lo que ustedes gusten para que se lo coman acá junto a mí. Y pues bueno, vamos a comenzar con el video del día de hoy porque son bastantes prenditas y se los quiero mostrar todas en este video. Y pues bueno, el día de hoy les voy a mostrar esta, voy a comenzar con esta que tengo por aquí, que esta es una blusa rosada, rosada, no, roja. Roja, chicas, yo el otro día estaba viendo un programa de televisión y estaba viendo que una de las muchachas que sale ahí estaba modelando, estaba contando una historia y estaba ella con una blusa roja, roja manga larga y se la había puesto con unos jeans y unos tacónotes así, se miraba súper bonita. Entonces dije yo, vamos a ver en SHEIN si encuentro una blusa roja manga larga que se ve así como casual, bonita, floja. Y adivinen qué, sí la encontré como a todo lo que nosotros a veces pensamos que vamos a ver si SHEIN lo tiene, suerte. Pues nos llevamos la sorpresa que sí, SHEIN lo tiene. Entonces les quiero mostrar esta que está tan linda, esta blusita, miren. Trae acá en las mangas como unos paletones, en las mangas, también en la parte de acá enfrente. Yo traté de plancharla lo mejor que pude para mostrárselas. Es manga larga y en la manga también pues trae ahí sus paletones por si la queremos utilizar así como tal, manga larga, ahí trae su botoncito o también si la queremos enrollar lo podemos hacer. No me he medido nada de lo que tengo acá, de lo que les voy a mostrar, solamente esto. O bueno, sí, mentira, sí me he medido algunas cosas, sí ya usé unas cosas, ya lavé y lavé y lavé unas cosas que son unas pijamas que me han encantado, pero ya se las voy a mostrar. Pero pues esta, les estaba diciendo que creo que llega como a la, sí, llega más abajo del ombligo, mucho más abajo del ombligo, es una blusita larga, miren como ustedes pueden ver. Ahí está, es una blusita larga, trae aquí su cuellito, pero los botones los trae hasta, quizás hasta donde comienza el escote, les podría decir que trae los botones. Es así como de botones, roja, así bien encendida, bien bonita, en cámara se ve bastante, bastante bonita. Yo la verdad, como les digo, la estuve comprando por esa persona, por esa muchacha que salió en televisión y yo me quedé enamorada de cómo se ve. En esta ocasión pedí varias blusas, no pedí vestidos, nada más pedí un vestido en esta ocasión y estuve pidiendo bastantes blusitas, así es que miren, aquí está la siguiente blusa, que es esta azul, yo de esta tengo una roja que es como ocre y a mí esa me encantó, es una blusa súper bonita, yo me la estuve poniendo la roja un día de estos para un cumpleaños familiar con un pantalón y unas albargatas y Ángel se me quedó viendo así como que ¿y de dónde sacas esa ropa? porque casi a veces no tengo muchas ocasiones para ponerme ropa así bien bonita y a veces no tengo muchas ganas tampoco, aunque tenga la ropa a la ocasión. Pero ese día sí me la puse y Ángel me dijo que estaba muy bonita esa blusa y sí, la verdad es que estaba bien fresca, se mira bonito porque es una tela bastante bonita, es una tela de, se mira de bastante, de muy buena calidad, la verdad se ve de alta gama. De la parte de atrás trae su paletón y es así flojita, es una blusa flojita, muy a mi estilo y yo esta vez creo que me la voy a estar combinando con un pantalón blanco para ver cómo se mira y aquí les voy a estar dejando por supuesto imágenes junto también con el código de descuento por si algo de lo que yo les muestro les gusta, ustedes lo pueden ir a buscar a la aplicación de SHEIN. Otra cosa que les quiero mencionar es que todo lo que yo me voy a estar midiendo a excepción de los zapatos, el día de hoy es de SHEIN, pero hay algunas cosas que no son específicamente de este paquete de ropa sino que es de ropa de paquetes anteriores, así es que si algo les gusta, algún pantalón o lo que sea, ustedes solo métanse ahí en SHEIN y busquen pantalón blanco, pantalón negro y les va a salir una gran variedad de pantalones porque ellos tienen bastantes pantalones y a muy buena calidad, la verdad. Bueno, voy a continuar con esta otra blusa que es también así, blusita flojita. Esta la estuve ordenando, chicas, porque estuve buscando inspiración en Pinterest y la verdad es que me estuvieron saliendo unos atuendos bien bonitos con ropa así como, con print. Miren, este es así como blanca y con puntitos negros y la verdad es que a mí me gustó bastante. Miren la manga que bonita está, trae como doble manga ahí y eso hace que se mire bastante bonito. Yo siento que a mí me favorece ponerme así, blusitas, así que cubran un poquito los brazos porque como ustedes saben, yo soy bien brazuda, tengo bastante brazo entonces siento que estas mangas me ayudan a cubrirlos un poquito. Y pues de abajo es así flojita, trae paletones, trae como dos franjas de paletones y en la parte de atrás es igual sencilla, solo trae un botoncito. Así es que pues aquí les voy a estar dejando como me quedó, como les digo. A veces lo que importa en un atuendo no es la marca, no es cuánto costó sino cómo tú lo vas a llevar, si tú le vas a poner accesorios si te vas a arreglar bien bonita o con qué lo vas a complementar. Así es que por eso a mí me encanta la ropa de Shein porque son prendas que yo puedo comprar y son muy fáciles de combinar y de levantar cualquier look. Así es que pues acá les voy a estar dejando esta otra opción. Ok, también les voy a estar dejando esta otra opción, chicas, que este es un suetercito ya. Pero este suetercito está ideal para esta temporada de otoño una por el color y otra porque no es tan gruesa. Por ejemplo, acá en Houston nosotros no sufrimos tanto de frío. Bueno, yo sí soy bien friolenta, pero no es que haga tantísimo frío sino que se viene la brisita y está como más fresquito. Pero siempre es bueno utilizar como un suetercito, un blazer, una chumpa. Y yo me estuve ordenando este. Miren qué bonito dice la manga. Es un sueter verde y es de esos que quedan flojitos también como para ponerse uno con un legging o con unos skinny jeans. Me gustó el detalle dorado de los botones porque eso quiere decir que pues uno se lo puede combinar más fácilmente. Y en la parte de atrás pues es nada más liso. Pero eso sí me gustó bastante. Incluso para Navidad, como es un verde bien bonito, pues ya uno se puede ir escogiendo pues ropita también que ya va acorde a la Navidad. Este me gustó bastante. Así que me lo van a estar viendo mucho, creo yo, para estar acá en la casa o para salir, está súper bonito. Ahora, esta blusa es una blusa que en cámara se mira bien roja, pero es ocre. No es tan roja. Y esta me gusta porque yo tengo ya una de estas. Es café, que la pedí el año pasado como para esta temporada. Y esa me la ponía, me la quitaba, me la ponía, me la quitaba. A mí no me importó que fuera café de otoño. Yo me la puse todo el año, este año, para ir a trabajar. Yo me la ponía porque es una blusita bien bonita que te la puedes combinar pues con un jean, con unos shorts, con leggings, tenis o con una chaqueta, unos high heels y unos jeans. La verdad es que es una blusa muy bonita, muy simple. A mí siempre me han gustado las puestas así que son como simples, que te sacan de apuros, pero que te hacen como sentir bonita. Mira, la manga de esta es así como paletoneadita también. Súper, súper bonita. Esta es en talla M. La mayoría de cosas han sido en talla M. Ya les voy a mostrar las que son de talla L. Esta blusa es de talla L. Ahora, el veintiúnico vestido que estuve ordenando en esta ocasión es este. Miren, es un vestidito blanco. Es un vestidito blanco que yo me estuve ordenando en esta ocasión. Es así, manquita larga. En la manga, miren, trae ahí como su elástico para que no se nos suba la manga. Y es así como de este material encaje. Creo que le llaman a este material. Es como encajito. Está bien bonito. Está bien calientito. Se siente bien calientito. Y pues espero que sí me quede. Es en talla M, pero este corre grande. La verdad, cuando yo lo vi dije, me va a quedar grande. No sé cómo me vaya a quedar, pero sí se ve que corre un poquito grande porque es de esos que quedan flojitos. Entonces, miren qué bonito se ve para una ocasión especial, para un bautizo o pues para, no sé, la verdad, para el Thanksgiving. Ya podemos ir buscando cositas y el blanco pues siempre está in. Y ahora vamos a seguir con las blusas. Miren, esta blusa, qué hermosa. Creo que es el mismo estilo que la blanca que les estuve mostrando al principio del video, pero este es en color como beige con puntos blancos. Pues sí, colores muy otoñales. La verdad es que el cafecito, el café claro, el beige, todos los colores son bastante otoñales. Y este trae así como el print de puntitos blancos. Y este igual forma me los voy a estar combinando con un legging y unos high heels, creo yo. Se me ocurre combinarme así o con unos jeans también negros. Con los que ando ahorita yo creo que también me combinarían bastante bien. Me gustan mucho las mangas. Esta, como les digo, es el mismo estilo, el mismo modelo de la que ya les estuve mostrando. Y a mí me gusta, chica. Está bien bonita. Esta es muy como mi estilo, así flojito. Miren, está larguita también, lo cual a mí me gusta bastante. Y me gusta que me queden flojas porque a mí casi no me gusta como apretadas. No me gusta soltar la barriga y no estar preocupada porque la tengan que asumir. Esta todavía era en talla M. Ahora esta es en talla L y esta es una negrita porque yo quería una blusita negra. Miren, esta es negra. La tela es bastante fresquita y es algo delgadita. Ahorita que me la pruebo vamos a ver si se transparenta. Me gustó esta. De esta me gustó el encaje de acá de enfrente y que trae pues las mangas ahí y la decoración. Pero esta la pedí en talla L y me queda grande. Entonces, pues esta no sé cómo me vaya a quedar. No sé si me vaya a gustar al 100% cómo me quede. Pero ahí está esta opción en talla L. Los precios que ni se los digo porque se van a ir de espaldas. Yo creo que para la próxima tal vez me la piden talla M porque sí me gustó bastante. Ahora bien, miren esta otra. Esta cuando la vi en la modelo me encantó. Me encantó. Y la verdad es que me gusta mucho el print. Es un print muy colorido, muy lleno de color, de alegría. Miren, tiene rojo, amarillo, verde. Entonces me gustó bastante. Me gustaron las florcitas. Cuando yo la vi dije yo, esta me la tengo que pedir porque está hermosa. Me gusta que es así siempre en blusita floja. Y pues de acá enfrente, miren, ahí les voy a mostrar que de acá enfrente trae para que tú le puedas hacer ahí el nudito. Si tú no la quieres abierta, pero si la quieres abierta, pues nada más se le desamarra ahí el nudito. A ver si no lo amarro más. Y ya lo amarré más. Pero si la queremos así como más sexy, la podemos dejar abierta. Y ahí tienes un escote más pronunciado, más abierto. Y esta es una de las pijamas. Ay, miren, la planché y la doblé. ¡Qué bruta! La planché y la doblé y se le hizo ahí la... Ya se me ajo toda. Bueno, ni modo, chicas. Se las voy a mostrar así. Esta es una pijama, pero esta a mí me gusta bastante como para ponerte con un pantalón esta blusa porque es un set. Aquí está el short, que también se ajo todo. Lo único que no me gusta de que... De esta es que es una tela que tú estornudas y ya se ajo. O sea, es una tela súper delicada, pero está bien suavecita la tela. La verdad es que este... Esta tela está bien suavecita. Lo único, como les digo, que no me gusta es de eso, que ya uno estornuda y ya has tajado el asunto. Pero, miren, este es un shortcito y una blusa. Este es el shortcito, que es de esos que quedan cortitos y trae así como paletones. Y la blusa está bien bonita. Yo cuando la estaba planchando dije yo, esta blusa me la puedo poner con un pantalón y ya, o sea, no es pijama porque la tela la verdad es que está bastante bonita y bastante flojita y suavecita. Y miren, ahí está. Está bien bonita. Me gusta mucho el adorno de abajo de esta pijama. Me encantó la pijama, las pijamas de Shein. Me gustan mucho porque son a un muy buen precio. Me encantan los estilos y también me gusta que son bien suavecitas. 10 de 10 para hacer pijama y a esta le doy un mil de 10. ¿Por qué, chicas? Porque está la tela más suave que mandaba hacer. O sea, una tela... Este es un algodón que uno... Yo lo siento y me da sueño. O sea, esta ya me la puse mil veces, la lavé mil veces y sigue como el primer día que yo la recibí. No mil veces, chicas. Estoy exagerando mucho. Pero miren, esta es así como de la manga caídísima. Es una manga muy caída. Es un rosita bebé y es una tela súper suavecita, súper deliciosa para esta temporada que uno lo que quiere andar es como calientito. Miren, ahí les voy a poner la tela de cerca. Y el estilo de la manga, como les digo, es así como caídita con paletones. Esta viene con un short que es este shortcito que de igual forma, miren, está súper bonito, súper malicioso el short. Este shortcito, no, es que yo... ¿Para qué? O sea, está demasiado cómoda. Yo la voy a estar definitivamente buscando y voy a estar pidiendo en otros colores porque me encantó. Además que se mira muy bien, muy bonito. Cuando yo me la pongo me siento súper bonita. En la tarde, cuando ya me baño y me cambio y me pongo esta, me siento así como bien cute. Trae esa decoración acá en la parte de enfrente del short y trae acá una cintita, pero esa cintita es solo de adorno. Y ahí está, chicas, el short, un short básico, shortcito, suavecito, delicioso. Ahora les voy a mostrar esta otra que está, la verdad es que no me estuvo quedando como yo esperaba. Quizás me tengo que pedir una talla más grande. Esta es también una pijama, pero me quedó un poquito apretada. No creo que se las esté modelando porque está un poquito sexy, pero está bien bonita. La verdad es que el short me gustó bastante porque miren, es de estos shortcitos que quedan así como cortitos, como coquetos, maliciosos. Y de la parte de atrás pues sencillito. Este es en color negro, hay en color azul, que el color azul se ve bastante lindo, bastante elegante. Y está este en color negro, que miren, la tela es así como ese satín y trae como paletocitos en la parte de abajo. Y la blusa es una blusita bien sencilla, hay cuello V y con manguitas. Y las manguitas les puede uno ahí calcular que tan escotado pues tú lo deseas, ¿verdad? ¿Ok? Y ahora por último les voy a mostrar esta blusita, que esta blusita es también en talla L, lo cual yo me arrepentí mucho al final cuando ya me la puse y dije yo, no, me queda grande porque así se ve que me queda grande. Pero me gustó mucho los colores, la verdad es que yo lo quería para esta temporada de otoño, pero, pues ni modo, voy a andar de lista. La próxima tal es un pido en talla M definitivamente porque lo L está yo. Yo pensé que me iba a quedar apretadita, chicas, porque esta es una tela que queda como así muy justa al cuerpo. Miren, tiene una manga bastante coqueta, bastante maliciosa y el print o el estampado es así como de flores naranjas con cafés o rocín, no, sí, es como un beige, como un café. Como les digo, me gustó bastante pero sí me quedó bastante grande, pero también. Chicas, ya estaba guardando todo y se me olvidó que no les mostré este blazer, pero me estuve pidiendo este como chalequito o blazercito y pues ya me voy a quedar con esta pijama porque está súper cómoda, pero me quise poner el blazer para mostrárselos, miren qué bonito, es en color beige, pero miren qué bonita la calidad, es una tela súper, súper bonita, súper resistente y me gustó bastante, este trae botones, entonces si tú eres maestra o tú trabajas en algún lugar donde necesitas tener como blazers, yo sí les recomiendo los de Shein porque son bastante duraderos, este como les digo trae botones, entonces se lo pueden cerrar y queda bien, bien bonito, miren aún con esto se mira bien bonito, yo me fui a poner unas sandalitas ya porque ya voy a andar cómoda acá en la casa, espero que el video del día de hoy les haya gustado, espero que les haya gustado compartir conmigo este ratito, por acá les voy a estar dejando mi código de descuento junto con mi Instagram para que vayan y me sigan por allá, me voy a despierta de ustedes dándole gracias a Shein por su apoyo, por su confianza, de estarme enviando estas prendas para yo poderse las mostrar a ustedes y pues a ustedes como siempre se los digo gracias por su apoyo gracias por usar mi código de descuento gracias por ver mis videos gracias por estar aquí por seguirme en Instagram muchísimas gracias chicas gracias por todo por sus palabras y pues nada me voy a despedir ya no se olviden que si el video les gustó me pueden apoyar con su like con su comentario si quieren se pueden suscribir y también compartir el video con sus familiares y amigos si Dios nos permite y nos regala vida nos veremos en un siguiente video bye bye y